Bien amigos, continuamos ya con una de las últimas premiaciones con esta mujer lindísima de donde creen que nos llega, de Ucrania. ¿Nos puede decir tu nombre despacio, lento? Claro que sí, me llamo Victoria Gudilina, mucho gusto. Victoria, ¿qué te motivó a llegar aquí al mundo del fitness? Todo empezó con un interés y obvio ganas de verme. Como toda una mujer quiere verse espectacular, entonces siempre buscamos maneras cómo vernos bien y al final siempre a lo que llegamos es alimentarnos bien, hacer ejercicio y llevar una vida saludable. Así es como terminé aquí en el escenario. ¿Qué es lo que haces normalmente aquí en México? Soy economista, pero también modelo, entonces aquí combinando las dos profesiones vivo en México ya cinco años. ¿Y qué trabajo te gusta más en la modelo o economista? La verdad es que mi personalidad es muy diferente, entonces no puedo escoger qué es lo que más me gusta hacer, pero definitivamente fitness, si no, nunca lo voy a dejar. ¿Qué categoría ganaste? Sport model. ¿Primer lugar? Así es, así es, estoy muy feliz y emocionada. Fue un camino muy largo, muy duro, pero gracias a mí, a mi querida coach, Atenea Lara, lo logramos y estoy muy, muy feliz y agradecida con Inspiring Fitness y mi coach, Atenea. Yo tengo tiempo de conocer a Atenea y es una mujer excepcional. Como mujer, como entrenadora, creo que es, y como competidora, creo que es lo máximo. Eso es exactamente, Atenea es una persona excepcional. Llegué aquí con unas chavas igual, novatas, para las que fue debut, hoy estar en el escenario y Atenea nos llevó hasta el final. Todos luchamos, logramos y estamos aquí. Muchas, muchas, muchas emociones. ¿Piensas seguir compitiendo? Sí, definitivamente. Sí, me gustó. Me gustó la experiencia y sí, definitivamente voy a seguir. ¿Qué más te llamó la atención del evento? Los hombres, las mujeres, la producción, ¿qué es lo que más te llamó la atención? La verdad es fenomenal ver tantas mujeres bellas y tantos hombres hermosos, todos juntos, en un lugar. Pero, obvio, ya sé sabiendo qué hay detrás de este cuerpo, que hay mucho trabajo y dedicación y por eso mil respetos a todos los patrocinadores, participadores y organizadores del evento. ¿Qué sigue para ti en esos momentos de competencia? ¿Tienes alguna en puerta? La verdad, todavía no he pensado. No sé, todavía hay muchas, muchas otras competencias a nivel nacional e internacional. La verdad, no tengo plan todavía estricto, qué es lo que voy a hacer, pero definitivamente lo que sí, 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 algo va a haber. Sí vas a seguir, por supuesto. Atenea, ¿qué te dice? Me apoya muchísimo y me sigue apoyando y voy a seguir con su apoyo. Igual como también un amigo de Antonio Díaz, que lo respeto, son mis grandes amigos que me apoyan durante todo el camino y seguramente me van a seguir apoyando y dándome esta motivación para seguir adelante. Pues nos traemos a seguir tu carrera competitiva, gracias por darnos este espacio, queremos que eres parte de la familia Musclemanía, ojalá y te sientas también parte de la familia. Vamos a cobijarte y a estar siguiendo tus pasos y a ver qué tal cuando nos vemos en otra competencia. ¿Te parece bien? Perfecto, me parece excelente. Muchas gracias a todos y les mando un gran beso y saludos. Espero que si comentan, no, felicidad Ricardo Rueda. Aplausos, le damos a la buena competencia, enorme, feliz.